¡Suscríbete al canal! Dos inútiles en patrulla Una película de Bruce Willis O no sé cómo se pronuncia el nombre No sé si sea Bruce Willis o no Es que parece un buen Y vamos a hacer el unboxing y el review de la película Ah, pues me costó 30 pesos En la tienda Música y Más Ahí siempre compro mis películas A veces, no todos los días Ya casi no hay películas Hay como poquitas Está la de Inframundo No muy conocidas Pero sí hay películas que sí me interesan Aquí, ahí Pero el precio sí como que cambia Les apuesto que no tiene diseño ¿Ven? No tiene diseño Que es lo que esperaba que no tuviera diseño Ya por fin la tenemos en nuestras manos Esta película que como que sí me llama la atención Ya que es de comedia Pero como que a la vez Como que sí me meten acción Y salen Salen actores medio conocidos para mí No El disco no me gustó para nada Es lo que no me gusta de Warner Pero está en buenas condiciones Sí Es una película de así Warner está en buenas condiciones Vamos a hacer el review Como ya pusimos la película A ver como es el menú Y todo Espero que les guste A ver En México Todos somos de México Aquí en la colección No, pues no queremos el anuncios No queremos el anuncios Queremos ver el menú Se escucha bien chido la sonido La música Se escucha chido En inglés, portugués y español Y también en su título es igual Inglés, español, portugués Vamos a la selección de escenas Ahí vemos varias escenas de la película Ok No sé Pero como que estarán en inglés O sea, como que La portada está como en portugués Aquí podemos ver las escenas Vamos por esta por ejemplo Ahí que onda Pues el audio se escucha muy bien Eso sí Se escucha muy bien Y pues Vamos a Vamos a regresar con el video Como ahí ya vimos el menú No sé si se escuchó bien Mi voz Pero si no lo escucharon Pues voy a decirlo aquí Incluye los idiomas Tanto inglés, español Y portugués Como mismo aquí lo dice Incluye escenas eliminadas Y ahí puse varias escenas de la película De las que son originales Aquí dejo las sinopsis Para los que la quieren De ustedes Con mucho gusto Denle pausa Y pues voy a darle una oportunidad Porque sí se ve Porque Sí se ve como que Sí se ve buena pinta de la película Aunque sea de comedia Y ya Si te gustó el video Sabes que puedes dejar tu like Suscríbete Para más videos como estos Ya Ya por fin regresaron las compras Ya que llevaba como Dos semanas de inactividad De compras Y Y próximamente voy a ir como compras Pero de ediciones especiales Ya no van a ser de un disco así Ediciones especiales Sígueme en Instagram Si eres nuevo en el canal Pues Y si te gusta mi contenido Pues suscríbete Es gratis Dejen su like Si les encanta Todo lo que estés subiendo Y ahí tengo 12 videos programados Y varios de esos son openings Es para que los esperen pronto Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente video Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!